Música Yo era donde nos traía una persona muy íntegra, formándola para una sociedad muy competente que lo que necesitas de personas honestas, echadas para adelante, con mucha berraquera, con ganas de sacar esta sociedad adelante. Qué chévere de que muchas personas también emprendieran retos como es tan importante esto de estudiar. Muchas felicitaciones para ella y para todos los graduados en el día de hoy. Música Estamos súper orgullosos de ti, de tus logros, sé que ha sido un sacrificio muy grande el haber realizado esta carrera. Tus esfuerzos fueron muy grandes, te felicitamos, te amamos. Felicitaciones, gracias. Música Me siento muy orgullosa de ti, has demostrado ser una mujer valiente, luchadora, por tus sueños, te amo. Amado, creo que es una paz que te quiero mucho y te admiro. Felicitaciones por tus bravos. Música Aplausos Música 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 Música